Estaba una líder, escribiendo un discurso que iba a dar, cuando llega su hija mayor y le pregunta Mamá, ¿tú crees que soy fea? Y le dice, pues pregúntale a tu novio, hija, no tengo novio, mamá ¡Exacto! Ay hombre, yo sé que si me quedo, quedan 500 preguntas Yo dije que iba a contestar una, voy a contestar una y media Sencillamente se tiene que apegar uno a derecho No, no, bueno, yo, no, no vamos a alcanzar De frenar el avance electoral del partido a nivel nacional Y el creciente posicionamiento electoral de Andrés Manuel López Obrador Raúl Castro, presidente de Cuba, hermano de Fidel Contentísimo con recibir por primera vez en chorro cientos mil años A un presidente gringo, el primer presidente afro, Barack Obama Y ahí enfrente de Obama, lo estaban cuestionando que si en Cuba no hay igualdad Y decía don Raúl, si hay, que si no se cumplen todos los derechos humanos Y dijo don Raúl, si se cumplen igual que en los demás países Ese argumento, pienso yo En la confrontación política, que no es justo, no es correcto No quiero decir que no es honesto, esto forma parte de las confrontaciones Vamos a trabajar para que todos podamos cumplir todos los derechos humanos Que en los Estados Unidos creen que somos una dictadura O sea que dicho en otras palabras, don Raúl quería decir Que no sean grilleros El momento incómodo que se vivió Fue cuando terminaron Y Raúl Castro quiso levantarle la mano a Obama Pero no para pegarle Se la levantó así como en símbolo de campeones Pero Obama no se dejó Pues aquí en Durango Titunas Está encabritado es poco Guillermo Favela de Morena porque Por no ponerse abusado Por cometer una falta Se anda quedando sin poder aspirar a una candidatura que quería La sanción impuesta a Morena es arbitraria Y inconstitucional y desproporcionada Forma parte de la estrategia del sistema De frenar el avance electoral del partido a nivel nacional Pero al final de cuentas Se llevó a cabo la operación ¡Protesto! O sea, lo que dijo don Guillermo Favela En palabras de Andrés Manuel se traduciría En una sola frase ¡Esto es un complot! Pues ojalá que le dieran así como a los maestros Otra oportunidad Pero como dijo Juan Quiñones, dirigente del PAN Hay que apegarse a derecho Y eso quiere decir Que pues lo que dicte la ley Porque hay maestros que sí se quisieron evaluar Conforme a derecho Y otros que no se quisieron evaluar Bienvenidos que lo hayan hecho Los que no lo hicieron Si tienen un momento dado Una nueva oportunidad ¡Qué bueno! Y si tienen una sanción Bueno, pues a lo mejor Cayeron en ese esquema Por no respetar en un momento dado También el Estado de Derecho Artículo, ley, casos previstos en el Comité Ejecutivo de Aguas de Inundaciones contra Alcañales Pues mientras son peras o manzanas El regidor capitalino prillista Salvador Quintero Ya está viendo el final de la regiduría Ya casi se está despidiendo Y las ladrilleras Y las ladrilleras Nomás no las pudieron mover Tacan como 300 Pero no se preocupen Salvador Quintero ya tiene solucionado el tema Para dejarle las bases sentadas a la próxima administración Y que sea lo mínimo Para que puedan también ellos hacer un trabajo Trabajo bien hecho con este tema Y eso no es nada Una vez concluidas las obras Vendrá el mismísimo presidente alemán A inaugurarlas ¡Salud señores! ¿Qué obole? Sencillito, miren Lo resuelven los que giren Yo ya me voy ¡Ay! Arréglense como puedan Y para arreglarnos este día Yo me despido con esta frase sabia Que dice Si tienes millones de cosas para sonreír ¡No busques una para llorar! ¡Ay! ¡Ay! Tenga la bondad de salirse Sí, le voy a repetir que me está esperando En primer lugar Y en segundo lugar Usted no sabe con quién está hablando No me diga ¿Y usted sabe con quién está hablando? No ¿Usted sabe para qué yo estoy aquí? ¿Para qué? Para sacarlo a qué